¿Conoces los objetivos de la Agenda 2030? El Objetivo 7 se llama Energía Asequible y No Contaminante y quiere garantizar el acceso de todas las personas a servicios energéticos asequibles, seguros y modernos. Aumentar la cantidad de energía renovable en cada país, es decir, crear más energía no contaminante, con tecnologías modernas y recursos naturales y duraderos. Duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética, es decir, reducir a la mitad el consumo de energía en todos los países.